Bien, nos encontramos en vivo, Ernesto Salva, esto es antes de llegar a Boulevard Guillermo Leman, aquí un colectivo de la Ruta 70, embistió a un peatón que estaba cruzando la calle. El peatón tiene el peatón, oriundo aparentemente de la localidad de Presidenta Roca, que fue trasladado al hospital con un golpe en la cabeza. Vemos ahí alguna pérdida de sangre en el asfalto, ese es el chofer del colectivo, está trabajando personal de la comisaría segunda, personal policial, también de protección vial y comunitaria, Guardia Urbana, Rafael, la noticia es su único medio en el lugar. Reiteramos, un colectivo de la Ruta 70, chocó a un hombre de 71 años, oriundo de la localidad de Roca, que cruzaba la calle hacia lo que es la farmacia que vemos ahí enfrente. Aparentemente el colectivero no lo vio, lo termina chocando. Primicia de Rafael la noticia es su único medio en el lugar. Bueno, el hombre tenía un golpe en la cabeza, hay pérdida de sangre por lo que vemos, fue trasladado en ambulancia al hospital. El tránsito está cortado en lo que es Ernesto Salva, lo que es Ernesto Salva en las dos manos. Está actualmente cortado lo que es el tránsito. Está trabajando personal policial, el conductor de la Ruta 70 tiene unos 65 años, por lo vemos, 65 años. Y el hombre lesionado tiene 71 años, oriundo de Roca, por lo que podemos averiguar, de residente Roca. Hablamos algunas manchas de sangre. Todavía no sabemos bien del estado. Algunos dicen que primero estaba un poco inconsciente, después se recuperó. Pero bueno, esto será motivo de información luego, de análisis de los médicos, que lo están atendiendo en el hospital a este peatón de 71 años. Vamos, esto es Ernesto Salva antes de llegar a Boulevard Lema. Tránsito cortado por Ernesto Salva. Tránsito cortado por Ernesto Salva.